Ooooooooooo ooo 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 ooo- Bienvenidos y no todos mis queridos amigos. Hoy vamos a tratar un tema que a mi me encanta... Es el tema de las artes marciales, es algo con mucha historia, no?. Yo soy un gran seguidor del aquí y de esas paranoias. A mi me son, me encanta, he practicado Kung Fu, he practicado muchas cosas, ¿no? Y vamos a tratar un poquito, vamos a agarrar a un amiguete que tenemos aquí, que viene del sitio que está muy lejos. Usted dice ser un maestro, un maestro de artes marciales, pero eso no es verdad. Usted no ha practicado contigo. Usted no sabe artes marciales, sino que venga el chino Huteiro y me lo pica. No, no me lo cree. No tiremos por ese camino, amigo, no me calientes que estoy muy loco. Yo soy maestro de Kung Fu, entrené con el Totopoderoso, eso es impresionante. Señor Pulset, no creo que usted haya entrenado con mi dios. A mi dios solo tienen acceso los monjes budistas más profesionales y dedicados, que dedican su mente y su alma al entrenamiento de las artes marciales. Usted, ¿cómo lo diría? Usted es un pringado. No puede entrenar con mi dios. Ni siquiera yo he podido. Usted simplemente es una cacarruta de pájaro bien aplastado. Vamos a ver, saco de mierda. Como te pegue dos yoyas, te voy a arrancar la cabeza. ¿Quién coño ha dicho que tu dios sea mi dios? O mi maestro de artes marciales. Mi maestro de artes marciales es Chuck Norris. Disculpe mi ignorancia, maestro. No tenía ni idea que usted fue entrenado por el maestro, el maestro. Me he cagado los pantalones. Debía decir una cosa. ¿Te ha faltado el pelo chichi una mosca para que te pegue dos hostias y te deje los dientes jugando al escondite, amigo? Siendo sincero, yo empecé con esto del Kung Fu porque regalaban galletas en la puerta del templo. Y eran unas galletas muy sabrosas. La verdad es que sí. Salta la vista. Yo quería comer galletas y las sigo comiendo todo el tiempo. Yo si te digo la verdad es que ya me la pela. Desde que sacaron el Tekken, el Street Fighter, el Mortal Kombat, es que... Ya es que me la suda. Tengo todo en mi consola. Cojo la Xbox o la Playstation y me pongo el Tekken. O en Mortal Kombat empiezo a hacer Fatalities a gorditos como tú y me siento realizado. La verdad es impresionante ver saltar las tripas, darles por el culo, ver salirle las písceres. Es impresionante, coges a Kitana con ese pedazo de pechugas que tiene y empiezas a repartir leches. Bueno, ¿qué me va a contar a mí? Ese juego me flipa. Yo al Mortal Kombat he echado más de 500 horas. Es un picio que flipas. Yo suelo usar mucho a Gorgo. Me gusta mucho. Está fuerte y tiene muchos brazos. Es píganas leches. Sí, el gigantón ese es algo conozado. Debe de tener un nabo en un metro y medio, por lo menos. Me estremezco solo de pensarlo. Como de grande debe ser. Es impresionante por la cara que pone. Usted también debe estar bastante sorprendido. Es que yo me lo imagino y es que es seguro. O sea, tiene que tener el nabo colosal, bestial. Es una cosa exageradamente grande. Tío, debe ser una especie de tripo de algo por el estilo. Porque más de dos metros no creo que mide. Si le mide un metro ya es la mitad de su cuerpo. Es colosal. Ya sé a lo que ha venido usted. Usted ha venido a conocer mi poder divino. ¿Usted estaría interesado en que yo se lo introdujese en algún orificio? Santo cielo, no. Me coge y me destroza. Producción, sáquenme de aquí de inmediato. Bueno, como ya han podido ver. Tuve que salir de allí cagando hostias. Porque casi me petan el carcas. Me lo dejan hecho una pena. Bueno, aquí estamos para hablar del degenerado este. Y de todo lo que hemos sacado en cuestión de su charla. Hasta que empezó a mencionar su miembro y demás. Que no nos interesa el tema del programa y demás. Hemos estado hablando que esto de las artes marciales... En fin, habiendo videojuegos como hay... ¿Para quién quiere? Artes marciales no valen para nada. Solo sirven para hacerse daño. ¿Tú, usted qué opina? Bueno, yo creo que las artes marciales sí que valen para cosas. Por ejemplo, yo me pongo a pegar hostias aquí y me quedo solo. Que me meto dos yoyas a ti, me meto dos yoyas al otro, le meto otras tantas al cámara y os robo el equipo de piro. Menudo pendejo estás hecho. O sea, que nos robas a nosotros que te estamos poniendo en el plato. ¿Y qué haces con eso? Malandrín, que eres un malandrín. Bueno, me temo que sería todo tan rápido que no me debería ni venirte a trabajar, le llevo la tercera, mi tía Loli y ella lo enviña por ahí. Y con el dinero me voy a escalar el Everest, que es mi sueño. Y que os fuegan a todos, sinceramente. A eso es a los que he venido y a eso es a los que voy a ser. Os voy a mangato y me tiro con la pasta. Y venga, que os juzurcen a todos. Hasta luego. ¿Pero qué me estás contando, chaval? Ven a mí. Me rocié con tu sangre, te arranco las pelotas, las tiro por ahí, juego al golf y luego cojo, te arranco la piel, la tiro por ahí, me hago un vestido, una blusa y un tanga y te extingo las ganas de seguir vivo. Bueno, pues nos despedimos de vosotros. Vamos, eh, compraros una Playstation que deja de crecer tonterías. Os dejamos con una pasióncita. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. ¡Ey, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Dale, dale a tu cuerpo alegría Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Se metió con dos amigos, se metió con dos amigos en el cuarto y le metieron dos pepinos.